Entonces, pues, a los temas, Henry, ¿qué te parece la decisión de la Sala de lo Constitucional de resolver el amparo 414-2021 presentado por el fiscal general Rodolfo Delgado? Está también nombrado el don de mayo por la Asamblea Legislativa para reabrir el caso. Según los magistrados de la Sala de lo Constitucional, se violentaron los derechos de la verdad a la seguridad jurídica y la protección jurisdiccional porque omitieron normativas vigentes en el país que obligaron al Estado a investigar los hechos de la masacre de los sacerdotes jesuitas. Y bueno, las reacciones ya las vamos a ir estudiando porque ya hay unas reacciones no muy agradables de la UCA. Bueno, yo realmente estoy analizando la resolución que ha dado la Sala de lo Constitucional. Ah, ¿todavía estás en eso? Sí, porque hay algunas cosas que a mí no me, como que no me cuadran que tenga facultad la Sala de hacerlo, ¿verdad? Eso en un aspecto eminentemente jurídico, ¿verdad? Dentro del oficio que uno tiene después, ¿verdad? Claro. Otra cosa es el sentimiento que como salvadoreños pudiéramos tener, ¿verdad? Pero vamos por pasos, ¿qué es lo que consideras tú, desde tu análisis, podría la Sala de obtener competencia? Bueno, ¿qué es lo que sucede? Hay algunas disposiciones dentro de la sentencia que da órdenes y plazo a otras instancias que yo creo que... Como la Sala de lo Penal. Así es. Los diez días que le han dado. Pues sí, ¿verdad? O además la declaración de la nulidad de todo un proceso. Entonces yo quisiera, o sea, para no ser irresponsable con los que nos escuchan, estudiar un poco más detenidamente esto, porque realmente es una situación de trascendencia internacional. Primero porque tenemos todavía pendiente en la Comisión y en la Corte este proceso, pero además internamente que debe de ser importante la justicia, la verdad y la reparación en El Salvador. Entonces yo creo que hay que ser un poco cuidadoso con esto. Humanamente, obviamente yo no puedo hablar por la familia de Elba y Salina, o por la compañía de Jesús, o por los familiares, tampoco de los sacerdotes, menos por la UCA, pero creo que puede haber un sentimiento de regocijo porque pudiera abrirse la posibilidad de conocer la verdad y obtener justicia. Ahí cualquiera pudiera tener, producto de lo que yo señalaba en el primer aspecto de mi conversación, algunas dudas. Y entonces ya entonces esa justicia, esa verdad pudiera estar como un poco claro, oscuro, ¿verdad? Entonces yo creo que hay sentimientos encontrados, hay sentimientos encontrados, pero también, y creo que el doctor lo decía ayer en el programa, o Julio, no sé cuál, quién de los dos, que esta es una, uno de los tantos crímenes de guerra. Claro. Que se debe de dar, administrar justicia. Debemos de conocer la verdad. Julio mencionaba, por cierto, la masacre de la, de, de, de Mozote. Ajá, pero y el Zumpul, ajá, y Fenastro, y la Cayetana, y Pecorín, y la Cayetana, y León de Piedra. Y la zona rosa, y las bombas que dejaron a unas colegas inválidas. El PDC que mataron. O sea, hay una cantidad de cosas que creo que si esta sociedad quiere tener un buen cimiento para salir adelante, tiene que estar sobre la base de la verdad y la justicia. Pero tiene que ser justicia para todos, no una justicia selectiva, ¿verdad? Por eso es que también, miren, qué bueno, pues, ¿verdad? El, el señor fiscal presenta su amparo y en dos meses se lo, se lo resuelven, ¿verdad? Y hay otros que tienen años y años y años de estar ahí, ¿no? Entonces. Buen punto. Se ha cuestionado que en, se destituye, se, se, se trata de, 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 de reformar la administración de justicia, porque antes era una justicia selectiva, pero ahí tenemos la muestra de, o la, la, la sustitución o traslado de la fuerza, ¿verdad? Esa es mi primera instrucción. Sí, definitivamente, porque ahora el tema es lo que están argumentando, ¿verdad? Porque la, la UCA ha reaccionado, pero ya vamos a hablar del tema de lo que advierte la UCA en el sentido de que el caso no se politice en hacer. Mira, yo ese tema, casi nunca me gusta opinar, porque son temas bien delicados y, 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 y son cuestiones que vienen de años oscuras. Entonces, querer un opinar sobre algo que, que no se entiende, y se, te lo voy a decir con todo respeto. Aquí está Henry. El mismo Togeira dijo que ellos no creían en eso. Así lo dijo él. Y que tenía escepticismo sobre la resolución de la, de la, de la corte y la posición del fiscal. Ellos mismos no están de acuerdo. La misma UCA no quiso que se hiciera eso. Cerraron el caso, pidieron sobreseguimiento en algunos, en algunos de las personas involucradas. O sea, yo voy a ver esto como un punto de vista jurídico. Y te lo digo, ayer lo decía Julio, también el doctor Nelson García. Hay que ver los efectos de la prescripción de los procesos. O sea, que Henry tiene que, que, que también conocer ese tema. Hay cosas que han prescrito. Aunque sean de, 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 de lesa humanidad. Aunque sean de lesa humanidad. Es que es un invento. Es que, es que no es cierto. Este, por eso te digo que, que yo hablo claro, pues, a mí no me gusta encuadrarme en cuestiones religiosas. No, eso no es así. No, veamos las cosas jurídicamente. Entonces, si la misma UCA está diciendo que no tiene confianza en lo que el fiscal va a hacer. Y que no tiene confianza en la sala tampoco, porque así lo ha dicho. Eso no son palabras millas. Henry lo sabe. ¿Qué sucede? Lo que él acaba de mencionar. Que solo ese caso existe en El Salvador, pues. Aquí están las monjas Marinol del ochenta y cuatro. Ay, sí. Y Mario Cibrián. Mario Cibrián. No, la de mayo. Mayo. Los asesinatos de mayo. Bueno, espérame. Y todos los que mataron, Pecorini, Chacón, ¿te acordás? Sí. Los del FDR. El FDR. O sea, el hermano del doctor Zamora, el esposo de la aroneta y la puta de Zamora, Mario Zamora Rivas. Y entonces, ¿por qué solo se enfocan en un caso? Carlos Herrera Rebollo. Carlos Herrera Rebollo, que fue de la democracia cristiana y después se pasó con Romero para ser ministro de educación y se lo quebraron ahí por Cine Viertes. Bueno, yo me acuerdo todo eso todavía. Pues porque tenía como veintidós, veintitrés años. Entonces pregunto yo, ¿y por qué solo este caso están revolviendo? Hay un montón de, como dice muy bien Henry, lo dijo muy sabiamente. Si la sociedad quiere justicia, tienen que resolver todos los casos que quedaron oscuros. Parejo. Bueno, solo una cosita. Bueno, y el otro que está reclamando, los del frente, ¿cómo se llama? El que mató a Salvador Meléndez. ¿En qué? A Roque. A Roque. A Roque. A Roque. Y entonces, pues. A Roque. En este caso muy particular, tenemos que hacer dos diferenciaciones, ¿verdad? La primera es los los crímenes de guerra atribuidos a la ex guerrilla, ¿verdad? Y también el tema de los crímenes atribuidos al Estado salvadoreño, porque el tema de los de la Masacre de los Sacerdotes Jesuitos, cuando se le da una connotación, ya le doy la palabra doctor, una connotación de un hecho de, o un crimen de lesa humanidad, tiene a la base que el Estado salvadoreño utilizó sus instituciones para cometer esa masacre. Y ahí creo yo que sí se deben de hacer las diferenciaciones. No sé, doctor. No, mire, yo quiero comenzar felicitando a Henry por su planteamiento, porque me demuestra el ancla vocacional jurídica del tiempo, que sobrepasa y debe siempre sobrepasar los intereses personales, políticos, lo que fuera. Bueno, eso es un compromiso con uno mismo. Así es. Me satisface lo que todo, lo que acabo de escuchar, porque esa es la misión de un abogado. No es ver si le va a caer bien a esto que voy a decir a alguien o a otro, o si me va a juzgar en contra. Ahora bien, ratifico todo lo que usted ha dicho, como le digo, hasta me solazo. Y yo, como lo dije en un programa ayer, si vamos a abrir la justicia de verdad y no un pan que satisfaga al momento de alguien, porque ha sido el punto toral. Aquí solo ha habido dos casos. La guerra consistió en el mozote y la muerte de los señores jesuitas. Ya mencionaron todo esto. Y hay más todavía. Pasaríamos quizás toda la mañana mencionando todos los crímenes que hubo recíprocamente. Quiero corregirle de que el Estado no mata a nadie. Es, son o las Fuerzas Armadas o los agentes que pertenecen a un gobierno. El Estado está compuesto de tres elementos en los cuales no puede participar en crímenes. Eso tiene que ver después con un tema de la cancelación de los famosos partidos políticos también, pero en este caso, yo quisiera sentar un principio de respeto al derecho. Si vamos a hablar de justicia, justicia es omnia, es decir, para todos los hombres. No, no selectivamente, ¿verdad? Como se ha perfilado esto por años. Entonces, entiendo que la UCA tiene una posición. La UCA está pidiendo que no se politice el tema. Ay, Dios, entonces, mire, te voy a decir, si esto es político desde su propia membrana, pues, ¿cómo es que no se politice? Si los magistrados son políticos. Todos los han agarrado de un lado o de otro. Así es. Fíjense que en este país hay un queso que se llama duro blandito. Hoy tenemos un caso que se llama... Y la secta de Siva también. Hoy tenemos un caso que es dulce amargo. ¿Cómo es dulce amargo? Sí, es dulce políticamente y amargo jurídicamente. ¿Por qué? Porque jurídicamente no pasa el tamiz de los conceptos fundamentales del derecho. Es así. Y entonces, con todo respeto, el señor fiscal pone un amparo, se lo resuelven extraordinariamente. Rápido. Entonces tiene que poner amparos o iniciar simultáneamente las acciones contra todos los que están involucrados, confesos hasta en sus libros, de los crímenes que cometieron. De lo contrario, estamos jugando a darle un dulce al pueblo alboreño y eso... En el comunicado de la UCA se pide que este proceso no se instrumentalice políticamente y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas. Ese es el fundamento, que no se instrumentalice. Ahora, yo sí voy a hablar de lo sentimental, ¿verdad? Me encanta cómo lo dividió Henry, pero para eso son honorables y muy capaces abogados. Pero yo en lo sentimental pienso que es una magnífica oportunidad, ¿verdad? Que no está la sala y de acuerdo al debido proceso pasa lo penal, ¿verdad? Y algo así. Entonces, sí me parece que es una magnífica oportunidad para que podamos descubrir a todos los que en aquel momento histórico callaron, encubrieron. Yo sí creo que el caso es político. Políticamente mataron a los jesuitas, ¿verdad? Es un caso político. No se puede apartar. Yo creo que comparto totalmente que en aquel momento se encubrió tanto, se encubrió tanto a los responsables, tanto a los responsables, los que operativizaron la acción, como los intelectuales. Es que los encubrieron. La prueba del encubrimiento terrible es que a un señor Jussi, a un soldado. Jussi. Jussi. Jussi Mendoza. Jussi Mendoza. Jussi René Mendoza. Fíjense que ahí jurídicamente lo limpiaron de todos los crímenes. Solo a la niña mató. Yo no entiendo ese proceso. Perdónenme mi ignorancia de abogada. No entiendo. Y al tal Benavides, que parece ser que él lo único que hizo fue a prestarla, su aspecto geográfico que le competía, ¿verdad? Lo culparon de los ocho crímenes. Entonces, como yo veo ambivalencia, yo pido que por favor en este caso no haya encubrimiento de nadie, de ningún sector. Y me uno al clamor del pueblo salvadoreño y especialmente aquí de mis compañeros del panel, que sea justicia para todos. Mire, en El Salvador en esos momentos fue tan cruel. Las masacres, las muertes, las torturas. Las desapariciones. Las desapariciones. Miren, ustedes no tienen una idea cómo nos torturaban. Y ese delito, que yo no sé dónde lo podemos aplicar, pero creo que hay que tocarlo en este momento. Si reformaron el que un preso, un capturado puede permanecer 48 horas. Pusieron que estuviera preso o desaparecido indefinidamente hasta que les diera la gana de pasarlos a las instancias correspondientes. Aquí hubo una violación a nuestros derechos. Increíble, increíble. Y nadie, nadie hizo nada. Hubo total encubrimiento. Es más, si protestábamos otra vez presos, pues, ¿verdad? Entonces, yo siento que este es un momento importante para que los pensantes, para los que tenemos conciencia social y de justicia, reclamemos con energía. Y los abogados, que clarifiquen bien esta situación de la sala. Porque si es de lesa humanidad, que lo tipifiquen correctamente, adecuadamente, y que se haga el proceso, el debido proceso, para que podamos ver un juicio. No, 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 nada fuera de lo político, pero sí técnicamente que podamos sacar la cara a los salvadoreños. Bueno, la sala lo que está señalando, Henry, es que en el momento de los hechos no había una posibilidad efectiva de investigación por el aparato organizado de poder que existía. Ahora, fíjate que también la sala está pidiendo de que se abra una investigación eminentemente, se reabra una investigación eminentemente técnica para conocer la verdad respecto a lo que ocurrió con el asesinato de los jesuitas. Responde la compañía de Jesús y la UCA diciendo de que tienen, por supuesto, sus dudas y que no se debe utilizar este proceso para instrumentalizarlo políticamente y que no se juegue con los anhelos y sufrimientos. Nada, solo, permíteme, Henry, solo quiero decirle a los jesuitas, a la compañía, ese caso no es de ellos, es de todos los salvadoreños y de todos los que clamamos justicia en el mundo. Ahora le voy a decir algo más al centro. Bueno, aquí juzgaron a todos los hechores materiales e intelectuales del momento. Los juzgaron, los condenaron. Después vino la ley de amnistía, los sacaron. Por eso salió el coronel Benavides, que es el único que está pagando el pato de todo esto. Pero hay un detalle. Se dijo que el expresidente estaba comprometido. Alfredo Cristiani. Bueno, él era el presidente. Entonces, y además apareció la figura de Rodolfo Parker como encubridor. Entonces, este juicio está dedicado exclusivamente para perseguir a esas dos personas. Así de fácil. Bueno, yo creo que todo eso es lo que en un momento determinado puede generar muchas dudas. Por eso es que yo creo que, igual que la compañía, igual que la UCA, igual que los familiares, tanto de las dos compañeras, Celina y Elba, como los familiares de los jesuitas, deberían de demandar justicia. Que es lo que sucede, que si Cristiani, Parker, López, González, Ramírez están involucrados, hay que procesarlos, hombre, hay que procesarlos. Pero hay que procesarlos con la regla de la ley, no con la regla de la política, de la instrumentalización, porque si no, eso no es justicia, eso es venganza. Es venganza. Yo creo que no, o sea, como bien dice Melida, este es un juicio, así como todo el pueblo salvadoreño tomó para sí la causa de Monseñor Romero, este juicio mucha gente lo ha tomado como tal. Ajá, pero entonces vamos con el resultado. Si en aquella oportunidad cuando se condenaron a los autores materiales, después la comisión y la corte dijo que había sido un teatrillo, pues entonces así será de aquí a un par de años calificado esto. Ahora mira, la afirmación que hace el doctor, la afirmación que hace el doctor Nelson García es lapidaria, es lapidaria, en el sentido que él dice este es un caso en el que se quiere, se quiere hacer con dedicatoria a dos personas, el expresidente Alfredo Cristiani y el exdiputado y exsecretario del PDC Rodolfo Parker. Pero es que se está infiriendo entonces de que ellos tuvieron algo que ver en esto y que no, y que en su momento tampoco fueron perseguidos judicialmente por su responsabilidad en esos actos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es eso? Esa mención ha estado latente desde siempre. Menos la de Parker, la de Parker surge cuando declara, declara en España, en el juicio contra el José de Montano. En cuanto al presidente era inconcebible que un comandante general. Claro, entonces él se ha venido desde el principio, pero ha venido también entrando y saliendo. ¿Qué es lo que sucede? Pero esa es la razón básica, no nos llamamos a engaño. Lo que pasa es que al final el comandante general era el responsable. Era el responsable en una institución jerarquizada como todos sabemos aquí, ¿verdad? Pero miren ustedes, ¿qué es lo que sucede? Ya están los miembros de la Fuerza Armada siendo juzgados por la autoría intelectual. Algunos. Algunos. Los que supuestamente participaron en la famosa reunión. Los únicos que faltan de la autoría intelectual para algunos es Cristiani y Rodolfo Parker. No, Parker no es intelectual, sino que es encubridor. Sí. No, Parker recomendó que el libro de... No, cuando lo llaman, cuando llaman para mí, fíjense que nos han descubierto, que fuimos nosotros, que no es que... Miren, entonces usted va a declarar así, así, porque si no va a comprometer a fulano, no vaya a decir que el presidente estuvo presente o que le dijeron que el presidente mandaba... Entonces, en ese momento se vuelve actor de esta cosa, pero manipuló pruebas... Después de que habían habido procesos, condenas, etcétera. Ahora viene y se saca, digamos, el real del mandado al final, ¿verdad? Pero el presidente, siempre se dijo que el comandante general tenía que haber estado presente. Y la compañía de Jesús siempre ha demandado el juzgado. Ahora, miren, yo quisiera decir algo, nada más, así brevemente. Por favor. ¿Cómo es que el padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden? Yo entiendo que en el mundo hipócrita de la religión, de los que somos militantes, esas son frases que solo cuando estamos verdaderamente afligidos tienen consistencia. Pero que una iglesia como tal quiera tomar un juicio, por lo menos en el sector evangélico, no se nos permite jamás ir a incriminar a nadie. Porque atenta contra ese principio, pues, si es que creemos una divinidad, es inconsistencia. Yo, ¿qué le dijo el señor? Si te dan una bofetada, ponle la otra. Ah, pues. Pero eso. Eso. Eso es lírico. Es lírico, ¿ah? En este mundo no. Y entonces, eso lo quiero reclamar porque ha sido prácticamente un factor para que haya mucha deserción. Dado el ejemplo que se le está a los que son de la grey católica. ¿Qué es lo que ha demandado siempre la compañía de Jesús y la UCA? El conocimiento de la verdad. De la verdad. De la verdad. Con Benavides se ha pedido la conmutación de la pena. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en un momento determinado hay una, una, un conocimiento relativo de la verdad material. ¿Verdad? En la parte cómo se ejecutan las cosas. Por eso es que se le ha pedido, en dos oportunidades se ha pedido la conmutación de la pena. De la, de la verdad. Ahora, este, Henry, ¿cómo han resuelto este tipo de conflictos otras sociedades? Sudáfrica, Chile, por ejemplo. Ayer me comentaba el doctor Paul Steiner que él presenció en Sudáfrica cómo los crímenes de lesa humanidad se resolvieron en los tribunales. No era el, no era el tema meter preso a nadie, sino que, sí, sino que los que cometieron los crímenes pidieran perdón a las víctimas y que las víctimas perdonaran también a sus victimarios. Y ahí finalizaba todo, pero había reparación, verdad, y justicia. A través de los procesos de justicia restaurativa, ¿verdad? Hay que, hay que ver, mire, nosotros cuando estábamos en la UCA, cuando yo estaba en la UCA, se hicieron nueve tribunales, ¿verdad? Internacionales sobre esto. ¿Qué es lo que sucede? En la sentencia de la sala de lo constitucional, donde declara inconstitucional la ley de amnistía, establece esa vía para resolver muchos de los conflictos latentes, sangrantes de la guerra todavía. Porque yo creo que la sociedad, después de lo que ha sufrido, no creo que tenga el interés de que el doctor Mélida, su servidor o Nasser, vayamos a la cárcel, no, lo que el pueblo salvadoreño y las víctimas demandan es saber qué sucedió y después, conocido, que eso genera una tranquilidad, una paz interior, tomar la decisión que corresponde, que es perdonar. Yo solo le agregaría que, por lo que dice el doctor del Padre Nuestro, lo que pasa que en la vida, el Padre Nuestro es lo que Jesús le dijo a sus apóstoles, ¿verdad? ¿Cómo hablar con Dios? Pero cuando uno sabe la verdad, perdona. Si usted sabe la verdad, perdona. Sí. Pero si a usted nunca le dicen por qué. Empezando por quién va a perdonar. Así es, así es. Y hay otro detalle, porque lamentablemente, todo esto del que estamos hablando, significan dos cosas. Business, económicamente. Porque hay juicios, como el mozote, que son una fuente de ingresos para los que los promueven. Esto hay que decirlo claramente. Y entonces... Algo de eso hay, ¿verdad? Algo, bueno, lo suficiente como para que sea interesante. Pero igual, ¿y cuáles son los valores que están imperando en nuestra sociedad en estos momentos? No son el ánimo de venganza. Es más, de hacerle daño a alguien que no nos ha hecho nada. Entonces, en esta voluble voluntad, todo esto tiene un dejo de perversión. Bueno, miren, creo que vamos a esperar que contesta la sala de lo penal, ¿verdad? Ejecute. Ejecute la sala. Hay otra cosa. Yo recomendaría que en la facultad de Derecho ahora le den como instrumento de cognoscitivo un paquete de plastilina. Porque cada vez el derecho más aquí se moldea según los intereses. ¿El derecho o la justicia? No. No, el derecho. Es que... La ley. No, y no son las plastilinas, sino que de Lego. También de los juguetes Lego. Dos cosas nos faltan por analizar. El tema esta de la polémica remoción de la jueza, que hoy, pues, muchos dicen que el control del presidente de la República ya se consolidó en el órgano judicial. Mientras, pues, otros apoyan la decisión de la Corte Suprema de remover a esta jueza. Y vamos a hablar también, lo voy a dejar para el final, como la cerecita en el pastel, ¿verdad? La cancelación de ARENA y el FMLN por ser partidos políticos que han financiado grupos terroristas. Mira, José, yo solo quiero aclarar algo. Ajá, adelante. Porque yo no quise opinar. No, 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 tranquilo, no hay problema. Porque es cuestión que no me gustan esos temas. Pero aquí, cuando el doctor Nelson García menciona a Cristiani, si Nelson se recuerda y todo, ya tenemos varios años, fue por primera vez que yo vi la instalación de un juicio, de un jurado. ¿Te acordás, Nelson? Sí. El doctor Zamora, que era magistrado de la sala. Y fue en la corte. Y fue en la corte. Ahí desfilaron todos los... Y era la primera vez que se miraba. En ese momento, hoy el 16 de... ¿Cómo se llama? Hoy en noviembre cumplió eso 32 años. Pues sí. Desde el 89. Entonces, cuando eso sucedió, que se hizo esa instalación, yo sentí algo raro. Estábamos en guerra. Veníamos de guerra. Ya no habían habido los acuerdos de papas. Habían balas. Entonces, ver a todos los militares sentados del juez Zamora, hasta le dieron un carro blindado al doctor Zamora. Yo me acuerdo, porque soy amigo de él. Tanto que lo quitaron hoy de magistrado de la Cámara de Santa Tecla, porque ahí estaba con Rafa del Vio. Ya tenía 60 años. Nada más tenía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que era un momento de guerra. Era un momento que para mí yo miraba ese juicio como un show. Que nunca en la historia se iban a procesar militares, hombre. En uniformaditos y peinados. Por eso, entonces, decía yo, bueno, y esto, desde ahí, sentí yo que era una cuestión que se estaban burlando del pueblo. Esa es la verdad. Entonces, ahora venir a decir, ¿quién es el presidente de ese momento? Sí, ya lo mencionamos, pues. ¿Cuál es el temor de decir? Félix Alfredo Cristiani. Burkhardt, no es el presidente. ¿Quién es el ministro de Defensa? ¿Quiénes estaban con él en el gobierno? El general García, Ponce, Montaño, todos esos. Elena Fuentes de la Brigada de San Carlos. Guilherme Alfredo Benavides en la escuela militar. Pues sí, pero ¿quién ordenó? ¿Serán todas las tandonas? No, ¿verdad? Aquí hay una dirección general. Y es el comandante general de las Fuerzas Armadas. Ahora, que como dijo el doctor Nelson García, la intención es esa. Y a ver cómo lo procesamos. Pues sí, pero los delitos prescriben, Nelson. Por eso. Y entonces, ¿cómo vas a hacer para enjuiciar a alguien después de 40 años? Por eso. Entonces, no. Porque el joker, o sea, como en el póker, ¿verdad? Es un tema que han puesto... No, pero son de lesa humanidad. No, hombre, si todo delito... Pero ¿y quién le define, doctor? Entonces, ¿qué es una cosa de lesa humanidad o no? La muchedumbre. Hay parámetros. Hay parámetros. Pero te voy a... ¿Y este no es eso? ¿Cómo no? ¿Cómo no hay parámetros? Yo te pregunto algo. Yo pregunto algo. Hombre, sí, es un pretexto precisamente para dar un manotazo a todas las instituciones. Volvamos a los jurídicos, Nelson. Vaya. Ese recurso, ¿en cuánto tiempo lo resolvieron? El de... ¿Y cuántos recursos hay en la sala de nosotros que tienen 3, 4 años? Y gente detenida que... No, pues este es una... No, pues este es una... No, pues este es una operación política. No, pero te digo. Entonces, si vemos lo legal, hay cosas que no podemos dar por sentada de esa forma. Pero si tú mismo estás diciendo que cuando se juzgó a los supuestos responsables de ese crimen, desfilaron los militares y que tú estás diciendo que desde entonces vienen los shows, ¿verdad? ¿Dónde lo procesaron? Lo que pasa es que es justicia selectiva. No, a poner miedo. Los condenaron. Pues sí. Y después vino la amnistía y los sacaron. Correcto. Y el único que se ha sacado el real del mandado es el coronel Benavides. Es correcto. Bueno, ya la UCA ya lo disculpó, ¿verdad? Como no, no está preso Yus. No, 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 no. Ah, miren. Y entonces viene Cristiani y va y viene y así estuvo, ¿verdad? Entonces, por eso digo, sí, pero procesar a alguien así e iniciar una acción que ya tenía que haber prescrito eso. Mire, ahora miren. No, Correo le digo que esto es dulce y amargo. A mí me cae bien la dulzura de saber que una de las personas que me perjudicó directamente porque le gané un juicio siendo presidente, ¿verdad? ¿Verdad? Porque aquí, entonces yo me siento solazado de decir, Dios, lo está haciendo para mí no son los hombres. Pero usted ya lo había perdonado. Pero yo la había perdonado puesto que nunca lo procesé ni nada, ¿verdad? Pero igualmente tengo que respetar el concepto jurídico. Ahora habría que ver. A mi enemigo más grande te debo de hacer que le respete. ¿Cómo va a reaccionar España con la apertura de este juicio? Ah, eso. Porque si se van a activar las difusiones rojas con motivo de captura, ¿verdad? Bueno, mira. Costa Rica no tiene extradición para empezar y ahí está el señor presidente. Será. Ah, bueno. Bueno, mira una pregunta. Es Tico también el presidente. ¿Maldés? Es Tico el presidente. De seguro se le va a hacer. Ya le he oído su parte como Sánchez Deregui y Mauricio. Pero mira, en el caso de España también tienen sus normas. Y los españoles son bien serios en eso. Ahora, el caso de Montano. Montano lo enviaron los Estados Unidos para allá. Ellos tenían que enviarlo para acá. Claro. No para España. Y el problema del general Montano, del coronel Montano en Estados Unidos, ¿cuál era? Problema migratorio. Sí. No era un problema de este asunto. Entonces, mira, hay cosas que te digo. No, y ese hombre. Son injustas. No, no solo el nombre es inocente. Más, fueron más justos el tribunal de Nuremberg, Alemania, después de los asesinos nazis. Sí. De plano. Así fue, pues. Bueno. Y se juega. Se juega. Por eso les digo que le... No, por eso. Bueno. En estos momentos se juega con los conceptos jurídicos, como usted no tiene ni idea. Aquí estamos hablando jurídicamente. Y no recesó. No, la otra sala resucitó una ley muerta, pues. Ah, miren. Fíjense que hay una ley que ya fue derogada. Sí, pero en estos momentos, haciendo uso del último sedete de Iure, puede abusarlo. ¿Me entiendes? Correcto. Bueno. Interesante, ¿verdad? Vamos a esperar a ver cuál es la reacción de España también, en el caso de esta repartida. Esto va para largo. Aquí hay una diversidad. Esto va ahí, Camila. Pero, ¿qué es usted? Como no prescriben los delitos de lesa humanidad, vamos a juzgar a los españoles por la santa inquisición. Y por la conquista. De todos los delitos. ¿Y quiénes eran los responsables de la santa inquisición? ¿Quiénes? La misma iglesia. La misma cura, lo hicieron. Vaya. Para eliminar a los alberto. Correcto. Yo lo que sí quisiera es que en este proceso se respetaran las víctimas. Sí, definitivamente. Porque miren ustedes, aquí tenemos que en un momento determinado, y yo desde hace un par de años ya quizás vengo tratando de visibilizar, porque dicen los jesuitas y sus colaboradoras, sus colaboradoras, es el Baizelina con identidad. Yo lo dije ayer precisamente porque me parece, lo que tú dices, me parece digno de tomarse en cuenta. Así es, y solo eso de nominar sus colaboradoras, la niña no era colaboradora. Y sobre todo, si alguien era verdaderamente inocente de toda clase, eran esas dos personas. Porque los otros eran enemigos políticos de gran cantidad de gente que, en conciencia, somos responsables de la muerte de los jesuitas, porque considerábamos que ellos tenían un papel determinante como directores intelectuales de acciones guerrilleras. Muy bien. Entonces, yo creo que es importante, ¿no? El respeto a las víctimas. Definitivamente. Y no hablar, y no calificar, hacer. Invisibilizar a nadie. No, porque decirle a sus colaboradores, no, eran víctimas. Por eso es que yo sostengo este caso de los y las salvadores. Muy bien. Bueno, nos vamos a la primera pausa, Carlitos, y regresamos a hablar un poquito nada más de esta polémica por la remoción de la huesa, y vamos a hablar también de la supuesta cancelación de ARENA y FMLN, ¿verdad? Ya regresamos. Muchas gracias. 8.53. Antes de que cualquier cosa pase, quiero decirles que en estos tiempos de precios altos en la carnicería Los Ángeles en Santa Tecla, están ya las ofertas para el fin de semana y que van a estar válidas hasta del, déjenme ver aquí, van a estar válidas del 7 al 9 de enero. Vayan, por favor, ya a la página de Facebook de Carnicería Los Ángeles, así la encuentran, o por favor, escriban para hacer sus pedidos al 7525-7911. Recuerde que Carnicería Los Ángeles está ubicada frente a el Instituto Damián Villacorta en Santa Tecla. Carnicería Los Ángeles, calidad y frescura. Yo fui a comprar un lomo de esa carnicería, ¿vos? ¿Te gustó? Ah, buenísimo, bien alto. Ajá, correcto. Yo le digo porque ya fui a comprar. Perfecto, sí, y hay muchas ofertas que van a estar válidas del 7 al 9. Henry, vamos entonces con el otro tema. ¿Qué te parece la remoción de la jueza? Bueno, yo tengo mis, hace unos días entré al nuevo edificio de la, de la, de la corte donde están las cámaras y un vigilante me dice, tiene armado. Y yo le digo, solo de valor, ¿verdad? Porque entrar al órgano judicial ahora hay que tener valor. No, si te tratan mal de entrar, le hemos dicho con eso. Yo realmente, esto es el resultado de muchas cosas, ¿verdad? Y fíjense ustedes, me voy a referir a un funcionario que debería de volver a la escuela de Derecho, si no es que muy, mucho antes, ¿verdad? Como es el señor este que dice que es asesor de la presidencia, ¿verdad? ¿A dónde te referís a Javier? A Javier Argueta. A Javier Argueta, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, él decía, mire, él justificaba el traslado, remoción de la categoría a la jueza esta. De sentencia jueza de paz. De paz. Él decía, mire, es la facultad que tiene la, la corte de acuerdo a la ley, pero no porque exista, porque se haya hecho de acuerdo a la ley, sea justo, ¿verdad? Y yo, yo no, yo no estoy defendiendo una posición de la jueza, o sea, ¿qué, qué, qué quiero plantear? Mire, dentro del órgano judicial hay una cantidad de cuestionamientos, ahora y antes también, ¿verdad? Y, y, y entonces es una situación inveterada. Sí. ¿Qué es lo que sucede? La Corte Suprema siempre ha tenido la, la facultad disciplinaria de los jueces, que le sigan los procesos a quienes sean de los jueces para sancionarlos, inclusive pudiera ser una sanción de traslado, ¿verdad? Si es que, pues. Pero por un prevaricato, por un acto de corrupción, pero que la jueza resolvió, conforme a derecho, porque no procedía a la demanda, pues. ¿Qué es lo que sucede? Es obvio que seguimos con la justicia selectiva, porque a la jueza la trasladan, porque consideran que no resolvió de acuerdo a los intereses de algún sector político. Entonces, mire. Les estimó la demanda. Y no tiene, no tiene ni siquiera. No tenía fundamento. Y que en un momento determinado, mire, yo conozco a Yanet, tengo mucho cariño, hemos sido compañero. Yanet Aguilar, que era la denunciada. Sí, muchos años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sencillamente no se apega la resolución al sentimiento e interés, como bien dice el doctor, de un sector político. Entonces, quitémoslo, quitémoslo. Lo mismo va a suceder con los magistrados que levantaron todo. La cuestión esta del exdiputado del FMLN, Sinfrido Reyes, porque esa resolución tampoco está en sintonía con la concepción y el proyecto político que se está llevando. Pero esa no es justicia. Esa no es justicia. Entonces, esto, lo único que viene a acumular es otra rayita para el tigre del órgano judicial, ¿verdad? Y que posiblemente no coincidamos, pero que se ha venido agravando a partir del primero de mayo, ¿verdad? O sea, porque miren ustedes esa forma como yo no estoy defendiendo a la anterior sala, pero que en un momento determinado había causas de destituirlo. Iniciamos el proceso y destituyamos lo que sea, ¿verdad? Si es que hubiese causa. Pero bueno, esa situación, ahora el actuar del órgano judicial es mucho más cuestionado. Y ahí están las muestras, pues, ahí están las muestras. El 33% de jueces se fueron con la aprobación de la ley, de la reforma a la ley orgánica judicial. O sea, todo eso yo creo que cuestiona mucho al órgano judicial. Ahora hay una cosa que es importante, tal vez ponen en perspectiva, ¿verdad? Algunos argumentos de quienes apoyan que la corte haya removido a la jueza es que no se tomó el tiempo, el juzgado que dirigía la señora aplicadora de justicia, de analizar siquiera los argumentos presentados por la víctima. En este caso, la señora que supuestamente había sido diplomada, que era la señora diputada Marcela Finera. Pues, entonces, esa pudiera ser, si vamos en una cosa de medida, de tiempo, del análisis de los juzgadores, pues, para mí, entonces, si fuese esa la causa, sería también la misma causa para la Sala de lo Constitucional en el amparo del fiscal. Porque en 60 días no puede haber el análisis profundo para tomar una decisión, ¿ya? Entonces, yo creo que no es eso, o sea, se dice, ¿verdad? Se dice, pero no es. No, 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 me permite. No, 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 tenemos paja como dice el pueblo. Aquí es tradicional la de que el que tiene el poder reprime al que siente que está abajo, ¿verdad? y sobre todo para, lo peor del caso, a veces para complacer simpatías de otros sectores. Si a la jueza es evidente que ese cambio no se justifica, objetivamente, y lo dio por conocimiento de causa a estas alturas, he sido director de la Escuela de Capacitación Judicial y vinculado a ese sector. Donde, mira, le voy a contar un par de anécdotas. Un día el señor presidente de la corte me invita a desayunar. X, no este, ¿verdad? Por supuesto, estoy hablando desde hace mucho tiempo. Y en el desayuno llega la secretaria y le dice, mire doctor, estos son los que vamos a suspender. Sí, entonces, vea que está el doctor García. Dice que voy a suspender a Federico Flamenco, a Raúl Ángel Calderón. Todos los que están ganando, odio a Dios. Y a los compañeros del doctor. Sí, bueno, el doctor Federico Flamenco, mi compadre. No eran amigos también, Raúl Ángel Calderón, una gran persona. Y Raúl era una gran persona, pero todo contestatorio. Y entonces, ¿y usted qué opina? Pues yo opino, le digo que primero a mi compadre usted lo va a dejar creado. Ah, eso, compadre. ¿Quién es? Federico Flamenco. Sí. Y el doctor Raúl Ángel Calderón. No, ese es el hermano en Cristo. Y mírele, ¿y por qué los va a... No, es que estos pocos me tienen hostigado para criticarme, que por qué alquilé unas casas impropias para los juzgados y todo. Si usted lo llega a suspender, va a tener más tiempo para hacerle volando. Pero ya voy a confesarle algo. Voy a tener, va a tener que suspenderme a mí porque yo me lo voy a unir a él. Mire Martita, ya no lo suspenda. Vale, le pongo de caso. Pero otro que yo hice una encuesta cuando era presidente del Centro de Estudios Jurídicos de los reos sin condena. Entonces, el diario El Mundo me tomó una foto y sacó un editorial sobre los reos sin condena. En aquel tiempo los reos eran 3 mil, hoy son 40 mil. Me mandó a llamar el presidente del Corte. Se ve que usted tiene tiempo para andar haciendo otras cosas que no son su profesión. Sí le... Ah, pues me va a resolver estas 16 exhibiciones personales. Tiene tres días. Y yo, afortunadamente, estaba en la matriz delgado de Descano, ¿verdad? Entonces, llamé a los jóvenes colaboradores ahí. Y a los tres días les entregamos 16 exhibiciones personales. Pero, ¿cuál era la intención? Que no las cumpliera y entonces, por no incumplir, suspéndase al doctor García. ¿Entiendes? Entonces, esto para mí es evidente, pues. Es como dicen el chilate del día. Y en mi opinión, con todo respeto, le suplicaría y le pediría y le exigiría y le demandaría al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia. Que reintegre a esta persona, sí. En honor... No, es que no la han quitado del sistema. No, no, no. Es evidente la desgracia, hombre. Bueno, pero mira, sin embargo, y te digo yo soy claro, hay un funcionario de Cámara ahorita que lo sacaron de un pueblito, de un juzgado de paz. Ah, bueno. ¿Tendrá jurisprudencia para estar de Cámara de Teniente General en cuestión de 15 días? No creo, ¿verdad? Sin embargo, ahí está. Esa es la realidad del país, lo que está sucediendo. Bueno, no, hay otra realidad parecida a la que acaba de analizar, Henry. Miren, nosotros hemos demandado a una persona por difamación, ¿verdad? Como representante de alguien. Y entonces, de repente en el juzgado nos previenen que digamos de qué color andaba vestido el señor que demandó, que se usaba corbato, ¿no? Por decirle... Que andaba en chores, en chancletas. Bueno, porque si no, no hay difamación, no hay identificación. Bueno, entonces llenamos todas las advertencias que nos hizo. Entonces pone otra resolución ese juez de pueblo que han puesto. Y dice... Fíjense que, sí, las dos primeras prevenciones están satisfechas, pero la otra me parece que no está suficientemente justificada. Pero no la fundamenta. Entonces apelamos, se va a la Cámara y ayer nos notificaron una levantada que le han pegado a ese juez que nos provoca que lo vamos a recusar precisamente. Así es. Porque se ve la intencionalidad de no permitir que se procese al demanda. Eso lo es también, hombre. Por responsabilidad civil subsidiaria. Pero así como... Mélida, ¿qué opinas de este caso en que se involucra a una diputada que ella, pues, argumentó estar siendo difamada, agraviada y denuncia a la supuesta...? Yo, yo, primero, este, quizás le diría a la diputada que hay cosas más importantes que tratar en este momento tan difícil del Salvador. Esas son banalidades, diría mi papá. Y yo como mujer, quizás, si son cosas que no le doy ni la mínima importancia, la tal supuesta difamación. Entonces, miren, yo he aprendido de un hermano mío que es abogado, que cuando los escritos van bien ante los jueces no hay tales, ¿verdad? A lo mejor por ahí anduvo la falla de la persona que presentó el escrito. A veces mi hermano le ha aprendido tanto. Entonces, pero de todos modos, yo sí creo que hay... Si el escrito estaba mal o bueno, no sé, ¿verdad? Pero me parece que por ahí, Andy, la jueza actuó correctamente. Espérame ya, Jonathan. Fíjate que yo sí creo que continúan los problemas serios en el órgano judicial con la justicia selectiva. Serios, serios, serios. Y siquiera todos tuvieran la valentía del doctor García, ¿verdad? De decir, vamos a acusar al juez. Le tienen miedo a los jueces, hombre. ¿Y por qué, pues? Yo nunca les he tenido miedo. Eso me gusta. Es más, tengo uno en jabón que este año lo voy a publicar. Eso me gusta. Y aunque me quede sin plata, voy a sacar en el diario una página que cuesta mil dólares y voy a sacar las sinvergüenzadas que me ha hecho. Es demasiada sinvergüenzada de los jueces. Yo les recomiendo que les quede en los periódicos y no en las redes sociales. Y además, 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 el programa lo voy a ocupar el programa porque no lo leo. Pero yo, pero yo sí le voy a decir casos como este. Este es un casito este de la diputada y de, y de Dianet. Como estos son, siempre han habido en El Salvador, siempre, 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 ¿verdad? Y los resultados han sido crueles a veces, bien crueles de parte de los jueces. Yo ahí con los jueces les digo, tengo mi reserva. Ahora bien, yo sí considero que con este, en este momento fue un error haber suspendido. Es un error técnico. Y por lo tanto. Técnico, no digamos la consonancia política. Pero debe, precisamente yo avalo esa frase, siendo un error hay que rectificar. Rectificarlo, volviéndolo a las cosas como estaban, ¿verdad? ¿Cómo va a ser que por no favorecer una resolución a una señorita o señora diputada van a denigrar a una jueza que la mandan para Panchimalco, donde está tan peligroso? No, sí, no importa lo que sea, pero es el nivel tan bajo. No por ser juez de payo o de primera instancia, es denigrante. No, sino que es la condición en decirle, bueno, hiciste esto, entonces te vas para abajo. La manipulación del órgano. La instrumentalización del poder. Mira, yo te voy a comentar un caso chiquitito y quiero que me lo permitan. Tengo un colega, amigo mío, un doctor de ochenta y dos años, con una gran lucidez mental. Así como Nelson, una gran capacidad. ¿Sabes qué es lo que le ha pasado? ¿Sabes lo que le ha pasado a él? Como nosotros, doctor. Esperame, ¿sabes lo que le ha pasado al doctor, mi amigo? Sí. Estaba defendiendo a su cuñada, su cuñada, esposa de su hermana, hermana de la esposa del doctor, va, viene el doctor, la defiende en un problema civil, pero resulta que no son hermanas de sangre, sino que una de uno y otro de otro, pero son hermanos, ¿verdad? Por el papá. Convivencia. Convivencia. Va, fíjate que lo van a denunciar al doctor porque está defendiendo en segundo grado de consanguinidad. ¿Cómo es que la cuñada es consanguinidad? No. ¿Qué estupidez de la corte? Bueno, por eso, va. ¿Quién puede dar resolución? Esperame, no, si hay una sala, ya, entonces viene, ya viene y el doctor, de repente, ni cuenta se daba, que lo suspendieron en agosto como notario por defender a la cuñada y les explica a él todo con un cuadrito. Por eso, ahí está la suspensión y el doctor vive de notariado y tiene 80 años y está suspendido, José. ¿Qué te quiere decir eso? Sí. Esas son las cosas que está haciendo la corte y es que este año espero que me recibas o Carlos Pérez, no te hagas el maje porque sos mi amigo y me vas a recibir, porque te voy a explicar qué es lo que han hecho con el doctor. Bueno, pues, yo quizás lo último, Natan, es decirle a las diputadas que, por favor, no se entretengan, que hay casos, pero yo le suplico que no se entretengan en trivialidades. Hay cosas tan importantes en este país, pues sí, porque la usan como distractores, además hay cosas que lo que está a la vista no ocupa anteojos, que uno se repara, se repara. Entonces, lo que está a la vista no ocupa anteojos, gracias a Dios, yo lo tengo. No ocupa, no ocupa. Entonces, me parece, yo, por lo menos en mi calidad de exdiputada, hago ese planteamiento. Hay cosas más importantes. Muy bien. Y urgentes, urgentes. Pasemos entonces a la supuesta cancelación de ARENA y el FMLN por financiar grupos criminales terroristas. Sí, basado, basado, Henry, en la ley antiterrorismo es, aplicando ley antiterrorismo. Miren, la ley especialidad, especial de delitos terroristas complejas. Bueno, a mí lo que me gustaría conocer es cuál es la sentencia que da pie a esto, ¿verdad? Primero, que ambos partidos como tal hayan efectuado la acción y después iniciar el procedimiento que corresponde en el Tribunal Supremo. Tiene que haber un antecedente para iniciar la acción. Exactamente. Así es. No es una cosa automática, ¿verdad? Y no es porque hayan algunos miembros militantes de los partidos procesados porque algunas cosas como esa arrastra al partido. Al pleno. Fíjense que yo hace un par de meses, se recordarán ustedes que con bombo y platillo se llegó a la sede de ARENA para lo de la extinción de domingo. Y en un juicio, por ahí que se resolvió hace un par de meses, hace un par de semanas, no le imponen responsabilidad al partido como tal, sino que a las personas. Y a esas personas les ordenan devolver el dinero, ¿ya? El partido no tiene nada que ver, ¿ya? Como ejemplo, pues, en ese caso de la sustracción de una donación de Taiwán. Estás hablando del caso China-Taiwán. En el otro caso. Es que una persona jurídica, una persona jurídica no puede cometer delitos, ¿me entiendes? Pero en todo caso tenía que tener un juicio de un embargo judicial. Las responsabilidades son personales e individuales. Y eso no puede ser. Y en el caso de esto, del financiamiento, de pacto, negociación con grupos criminales, que en un momento determinado algunos militantes pudieran haber hecho eso y que todavía, perdón, hasta este momento entendería yo, que no ha habido ni una sola condena por eso. Entonces, eso todavía no ha existido jurídicamente. Pues sí, pues, o sea, ya cuando se queda firme la sentencia, ah, va, Josué Natán Baquis, militante del partido Los Palitos, negoció con... Pero no fue el partido Los Palitos el que había negociado. Entonces, en ese momento, yo quisiera, yo quisiera el fundamento para... Porque de lo contrario, volvemos a lo que empezamos. Venganza. Acción es de hecho, hombre. Pero fíjate, el doctor está diciendo que es la persona jurídica. Pero es que lo acaba de explicar perfectamente, Henry. Es decir, los actos son de las personas. Hayan sido directivos. Pero en el caso de los partidos... Sólo pónase a pensar que un partido político está formado por miles de personas disueltas en todo el país. Y con diferentes corrientes. Y diferentes corrientes. Y mañas, además. Entonces, usted no va a decir, ah, pues, a todos. Porque estaría condenado. Hay que ir a traerlos a todos. Hay que buscar en el Tribunal Supremo Electoral los que votaron para inscribir el partido. Es correcto. Y a todos quienes los atraer. Menos el frente. Pero le voy a decir más. Menos el frente porque fue por decreto. Nadie votó para que eligieran partido. Le voy a decir más. Estos partidos están agonizando. Dejen que se mueran ellos solos. Les van a... Tienen que cancelarlos. Y más. Impulsados por algún sector. Evidentemente. ¿Van a martirizar? No. Van a decir que entonces la dictadura no permite que hayan opositores. Y está eliminando los partidos. Así como Ortega elimina a los candidatos. Aquí también se eliminan a los partidos. Ya lo dijo incluso. Bueno, un vocero autorizado para... Con criterio como Walter Araújo. Lo dijo ayer. ¿Verdad? Sería un error político que se motivara la cancelación de esos partidos. Lo cito porque, hombre, aquí todos agarran rápido el carril. Ah, si cancelemos a estos enemigos. Y es que arena es criminal. No, no, hombre. Hay criminales dentro de arena. Pero hay gente honrada. Y en el FMLN igual. Y gente frustrada porque se siente engañada también. ¿Quieres agregar algo, doctor? Total. Pues fíjate que ya lo dijeron. Mejor le damos el espacio a las llamadas. No, yo sí. Le voy al espacio a Meli. Muchas gracias, doctor. No, yo estoy de acuerdo que estos dos partidos van a morir de forma natural. Así es nuestro pueblo. Yo predije que en el 2024 desaparece uno de ellos. Así es. Ya lo dije. Así es nuestro pueblo. Porque no recibe el respaldo suficiente. Porque no recibe el respaldo. Así es. El otro va a quedar como el que se ve. Cuatro pelones. Esa es la muerte natural. Miren, están diciendo que los van a hacer desaparecer por decreto. Eso los victimiza y los puede hacer crecer. Eso los va a convertir en mártires. En mártires. En víctimas. Entonces eso no es nada, ni técnicamente, ni políticamente. Dejenme hablar. Ni políticamente, este, cómo se llama, adecuado. Como yo nunca estuve de acuerdo, ni voy a estar nunca hasta el último día de mi vida, de que por decreto se haya nacido un FMLN. Por decreto legislativo. Ese fue un error. Una concesión indeseable. Pero no era correcto. Sí, pues sí. No era correcto ni va a ser correcto. En el momento lo hicieron, pues. Pero no era correcto. Y hasta legalmente. No era correcto ni es correcto. Esas hay cosas que jamás en la vida se negocian. Pero no van a desaparecer por decreto. No, por decreto no, doctor. Que los mate la naturaleza. Bueno. Nueve con quince, pues vamos al teléfono. Vamos a escuchar a la gente. Siempre. Te reclamaron ayer. Queremos empezar verdaderamente el año escuchando a la gente. La gente es importante. La gente da sus aportes. Hágalo, por favor, con sus argumentos bien aterrizados. ¿Verdad? Bueno. Buenos días. Don Anduno. Buenos días. Buenos días. Adelante, amigo. Buenos días. Mire. Yo todo el tiempo he sido arenero. Y lo único que le voy a decir una cosa. Que este Nayin solo él quiere estar de político allí. Él los quiere mandar a nosotros. ¿Verdad? Y los areneros siempre van a existir. Porque es la masa, la que da trabajo aquí en El Salvador. ¿Verdad? Así es de que no tengan, no tengan miedo. No le tengan miedo a Nayin. Y es lo único, oiga. Vamos a más llamados, pues. Buenos días. Buenos días. Adelante, amigo. Un saludo allí a todos los presentes. Gracias. Allí con respecto a la señora, con todo respeto. Ella fue diputada, como dice, ¿verdad? Y todos los políticos, así son, cuando salen, dicen, ahora estuvieran haciendo algo de bien. Y por qué no, cuando fueron políticos, no aprovecharon la oportunidad e hicieron algo para dejarle el legado al pueblo. ¿Verdad? No estuviéramos en esta situación. Para todos los políticos, así son. Y gracias y felicidades. Bueno, gracias. ¿Querés reaccionar? Bueno, pues, solamente decirle que ojalá nos conociéramos personalmente, ¿verdad? Y platicáramos y yo le contara mi legado, mi esfuerzo, mi sacrificio. Y si no, que entre a esa página por Google y vea realmente mi trabajo. Y lo sigo haciendo. Así es que, y yo soy muy orgullosa de pertenecer a la clase política honrada. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Adelante, amigo. Solo quería hacer un comentario ahí en cuanto a la difamación de la diputada. Yo leí hace casi, le di un bastante seguimiento. Yo no estoy de acuerdo con el modo de pensar de la muchacha y de los abogados también. Porque entonces cualquier tonto le va a inventar cualquier cosa, otro le va a retweet y viene y se lo acaban. O sea, eso es peligroso. Yo le invento algo al doctor García o a ella que es mentira y otro le va a retweet y todo es mentira y todo se corrige. Es una mentira. O sea, debía de haberle puesto seriedad al caso de la jueza, por lo menos decirle que se retracten en público a la señora Sayanet, que yo vi que ella retweetó una noticia falta. O sea, sí lo hizo. Muy bien. No sé si quieres reaccionar. Vaya, por favor. Es que el hecho de que no haya cumplido requisitos de la demanda, como ya les puse el caso que hicimos nosotros, no significa no darle la oportunidad. Si la demanda está mal puesta, eso habría que analizar. Si fue un rechazo por antojo, ¿verdad? O por inconsistencia. O por inconsistencia. Porque no reúnen los requisitos para la demanda. No previenen, mire, le previene por esto y uno tiene que subsanar. Y hay que subsanar esas prevenciones, pues. Correcto. Ahí está la respuesta. Buenos días. Buenos días. Adelante. Saludos. Muchos saludos. Gracias. Y quiero decirle, ojalá que tuvieran escuchado a los funcionarios que quieren o que intentan destituir o eliminar los partidos de AREL y FMLN, que permitan que la ciudadanía les demos poder o los eliminemos. Ah, lo que ustedes decían, que desaparezcan de manera natural. Era natural. Muy bien. Van llamados, pues. Buenos días. ¿Qué pasó, Natán? ¿Cómo estamos? Este, te voy a hacer un comentario. Yo quisiera que volvieras al panel cuando tú empezaste a hacer periodismo en AKL, porque ahorita deja mucho que desear. Solo nace, te salva y tú sabes de qué te estoy hablando. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, una opinión, una opinión, ¿está bien? Sí, no, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Adelante. Sí. Miren, el caso de los jesuitas, para comenzar, ¿cómo los iban a juzgar si eran los mismos los que gobernaban? Ellos mismos se fueron defendiendo. Eso es lo primero que hay que ver. En el caso de los jueces, miren, ahí todavía hay mucha tela que cortar. Si hay muchos jueces corruptos, la señora habría que investigarla también. Y tres, el caso de la cancelación de arena frente, miren, esos partidos son irrelevantes. Ellos van a dejar de existir por sí solos. Y es mejor que desaparezcan, porque si no, van a terminar haciéndose las víctimas, como dicen, ¿verdad? Buen día. Gracias. Bueno, recibimos el último llamado, pues, porque ya vamos despidiéndonos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Adelante, amigo. Aquí ya lo de San Juan de Pesontes. San Juan de Pesontes. Bueno, qué fuerte la aseveración de él, ¿verdad? Ay, a ver, por eso es bueno que la gente llame, mira, porque uno oye todo, no solo uno lo que piensa. Bueno, este, vamos entonces a ir despidiéndonos ya. Ya estamos a las nueve con veintiún minutos y quería hacer algo, Tim. Gracias, don José. Sí, sí, muchísimas gracias. Quería, por este medio, don José, agradecerle, pues, al señor alcalde de Santa Tecla, al nombre de los comerciantes del Paseo El Carmen, por esa reactivación que está haciendo, pues, con este paseo turístico tan emblemático, pues, de nuestro país. Así es que muchísimas gracias, don Henry, y estamos, pues, a la orden y muy agradecidos con su persona y todo su equipo. Muchísimas gracias. Bueno, ahí está, pues, ¿verdad? Cambiando un poco el tema, que ya terminamos. Ya casi vamos saliendo, sí. Fíjate que lo que dice don Tim, yo quiero felicitar al alcalde de San Salvador, que no es mi alcalde, yo estoy en otro sector. Sí. Pero, mirá, está reparando todas las calles, y eso es bueno. No, 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 es el don. Es la dirección. Es la dirección de obras municipales. Por eso te digo, pero, ¿sabes, alcalde? Mirá, fíjate que bien, hay calles que estaban hechas pedazos, en realidad, y yo veo que están trabajando. Y las llantas también hechas pedazos. Felicito a los de ese sector, pues, que están trabajando, porque hay que hablar lo que es claro. Sí. No, no vamos a estar acusando, yo nunca he acusado a nadie. Lo que pasa es que la dirección de obras municipales está haciendo el trabajo que debería haber hecho los alcaldes. Con el FODE, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo ya la descentralización o la concentración, digamos, la concentración del trabajo. Sí. La dirección de obras municipales concesionó más de 100 proyectos para el tema específico del bacheo. Para ayudar a los municipios, porque sí creo, Enrique, que es un problema grave. No, aquí en la ciudad es tremendo. Aquí cerca de la KL hay tres barrancas que están en medio de las calles, claro. Y revientan las llantas, los rines, etcétera. Eso aquí en... Pero ya se está haciendo, gracias a Dios. En el interior. Bueno, yo quisiera despedirme de este programa haciendo un llamado a la población de que se cuide. Mira, hay una situación de aumento ahora del COVID que solo nosotros hasta ahorita no hemos reconocido que Omicron está con nosotros, ¿verdad? Todos los países han estado viendo cómo adoptan medidas de protección para retrasar, no para no dejarlo llegar, pero además por el aumento. Yo creo que más temprano que tarde ya en estos días se ha observado. Lo que sí reconoció, Henry, el ministro de Salud, es que hay un incremento de los casos en el tamizaje que están haciendo en territorio. Exactamente. Ya ayer ya empezó con un 50. Ya él decía que había un 50 por ciento más. Bueno, y salió una nueva cosa que se llama Florón. No sé cómo se llama. Florón. Florón. Una combinación de COVID con gripe. En Miami, solo el día jueves fueron 70 mil infectados en un día. En Los Ángeles, 37 mil en un día. Entonces, todos esos datos, lo único que nos tiene que motivar es a cuidarnos, ¿verdad? La responsabilidad en esto es de todos, ¿verdad? Si nos queremos cuidar, nos tenemos que cuidar todo, ¿verdad? Yo motivaría al pueblo salvadoreño a cuidarnos, ¿verdad? Gracias, Henry. Nos vemos el próximo sábado. Doctor Nasser, gracias. Bueno, siempre es un gusto y la gente le encanta que vengamos y gracias al que me manda saludos. Y yo siempre pido que les demos espacio porque nos abonan la llamada. Eso es bueno. Doctor, muchas gracias por su aporte. Igualmente, muchas gracias por invitarme. Gracias, Mélida. Igual, muchísimas gracias por invitarnos. Y este es un espacio de platicar, ¿verdad? De poner puntos de vista. A lo mejor diferentes, experiencias diferentes vividas. Pero importante porque amamos al Salvador. Queremos al país y pedimos justicia, ¿verdad? Así es que muchas gracias, Nathan. Muchas gracias, Tontín, por el desayuno. El doctor panameño decía hace tres días que la pandemia se va a llamar endemia. Porque se va a reducir y se va a hacer como una gripe, como el psico, chikungunya, permanente, se va a quedar, pero ya no va a ser letal. No, no se atenga. Miren, en Europa está colapsado totalmente el sistema de salud. Sí, sí, sí. Si no vean las noticias internacionales, es gravísimo. Han cerrado los aeropuertos, concretamente en Inglaterra, en Italia. Bueno, pero Vladimir Putin está amenazando a que sigan con eso, se lo va a acabar, le dice. Bueno, gracias a todos y cada uno de ustedes, a los que se conectaron en la página Radio Cadena ISK de La Poderosa. Y también, por supuesto, saludar a mis cuatro pelones de la página Natan Baki, periodista Las Cosas Como Son. Y pedirles, por favor, que vayan a buscar el canal de YouTube. Vamos a poner en transmisión de original diferido este programa en el canal de YouTube. Las Cosas Como Son, con Josué Natan Baki. Les pido, por favor, que vayan y se suscriban. Y también, por supuesto, que activen la campanita. Cuando se suscriben, cuando activan la campanita, se tiende a activar todas. Cuando esté en todas las transmisiones, ahí tiene que usted suscribirse en el canal de YouTube. Por hoy no hay tiempo para más cuidarse, mascarilla, distanciamiento social, alcohol gel, y también, por supuesto, ser responsable, ¿verdad? Vacunarse también, los que no se han vacunado, vacunarse. Y nos vamos a ver más tarde allá en la cafetería Tim, ¿verdad? Vamos a echarnos un sopón. No, yo me voy a echar un pastel de damiamaca. Y los ocho pastelitos antes de cena. Y los ocho pastelitos Natan Baki, sí. Los pasteles Natan Baki, así es como... Gracias por el apoyo. Estamos ya con todo en el 2022 y vamos para adelante, ¿verdad? Siempre, precisamente, con el maravilloso apoyo, respaldo de todos ustedes. Gracias por las muestras de cariño. Siempre es un gusto trabajar para el pueblo salvador.